Bueno, noticias por favor, Karim, de Jonathan Dos Santos, que dice que se quiere ir a jugar con el nido con el Pío Herrera. Sí, bueno, sería su máximo sueño jugar algún día para las Águilas de la América, ya que su papá jugó varias veces en el América, tuvo varias veces que su papá, Cicinho, fue parte de las Águilas de la América, una vez fue campeón en los ochentas con las Águilas, y Giovanni Dos Santos, como Jonathan Dos Santos a lo largo de su trayectoria, han soñado o han dicho que si algún día juegan en la Liga Mexicana, que nunca han jugado en la Liga Mexicana, sería con las Águilas de la América su máxima ilusión. Si Jonathan lo está diciendo de corazón, es algo más admirable, que lo diga abiertamente, y si se le da, pues yo creo que sería bienvenido, porque tiene experiencia y tiene ganas de vestir los colores con orgullo. Él es un muy buen jugador. Es muy buen jugador, claro, pero está ganando buena plata en el Galaxy, y si se abre la posibilidad, yo creo que Miguel Herrera también, si está Miguel todavía en el América y Jonathan está habiendo posibilidades, pues no sería un mal refuerzo para las Águilas, Jonathan. Tenerlo ahí. Se dice que Giovanni estaba en la mira, pero no, era más el papá, Cicinho, tratando de acomodar a Gio en las Águilas. Bueno, ojalá que se le dé a Jonathan, porque sería, como tú dijiste, de gran ilusión. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.